Bueno, vamos a cargar el Code Composer Studio y vamos a hacer el programa, vamos a cargar los programas al utilizar el Code Composer Studio. Algo que nos debemos asegurar es que precisamente lo que estamos conectando, el MSP430 esté conectado a la computadora, a la laptop de USB, en el cual nosotros vamos a observar en administrador de dispositivos el puerto de comunicaciones que se generan simplemente para comprobar que ya está instalado su controlador, en este caso a mí me genera un COM26, pero a todos les va a aparecer MSP430, Application UART y un puerto COM. Una vez que tengamos eso, quiere decir que sí, no nos habrá ningún problema de comunicación a través de una vez que abramos el Code Composer Studio, el CSS. Vamos a, de manera muy práctica, vamos a ver este View, Resource Explorer Classic y vamos a seleccionar, a ustedes les va a aparecer desde MSPWare, le damos clic aquí, en Device les va a aparecer Device y nos vamos a la versión G de la familia G, MSP430G2XX, dado que nuestro microcontrolador, aquí en Microcontrolador, aquí en MicroComposer Studio, vamos a seleccionar el 2X53, porque nuestro microcontrolador es el MSP430G2553, aquí nos aparece un conjunto de ejemplos y nosotros podemos visualizar los proyectos, los archivos en C o en el ensamblador, en los archivos en C podemos ver uno de los primeros programas que vamos a usar, el software ToggleP1.0, le podemos dar clic aquí, nos abre el código, nos explica que en el puerto 1.0, donde está conectado el LED rojo, pues vamos a hacer simplemente con este código un parpadeo. Configuramos como salida, como dice aquí, la dirección de salida, solo en el bit0 del puerto 1, mandado eso con un 01 en hexadecimal, y en el programa principal, simplemente está haciendo una XOR en el bit0 del puerto 1, que sería hacer un toggle que sería, si está en 1, cambia 0, si está en 0, cambia 1, y con un retardo. Modifica el puerto, hace un retardo, regresa a modificar el puerto, hace un retardo, y así, vamos a ver que para parpadea prácticamente el LED. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, propongo, en vez de importar un proyecto, crear un proyecto nuevo, New CSS Project, aquí en Project, seleccionamos el 2553 para que nos direccione directamente a un MSP 430G2553. Debe aparecer por default este, esta, el T1 MSP USB1, aquí le ponemos el nombre del proyecto, vamos a crear como programa 1, podemos poner este LED rojo, parpadea. Y seleccionamos aquí, en empty project, este con un programa .c, para que nos den la estructura directa de este parpadeo. Entonces, aquí tenemos lo que nos ha creado, este es el proyecto que integra todos los archivos, es el main.c, que es el que nos abre directamente, le damos compilar, y obviamente nos debe marcar un error, donde podemos ver es aquí, precisamente la ventana de problems. Si a alguien no le sale la ventana de problems, nos vamos en view, y también nos aparece aquí problems, le damos clic aquí, ya nos aparece. Problems en problems, aquí nos va a indicar si hay errores o warnings, ¿no? al compilador. Si no tenemos ningún problema, entonces, esta, este bicho, o garrapata, lo que le quieren poner, al darle clic, lo que hace es tomar el archivo ya compilado con una extensión .out, y se carga al microcontrolador. Entonces, en ese momento ya se cargó, pero el programa no está haciendo absolutamente nada. Le damos, aquí se habilita, precisamente una vez que se carga, para verificar que se habilitó, se habilita la barra de herramientas del depurador. Entonces, le damos clic en stop, para que vayamos y coloquemos un código. ¿Cuál es el código? Para el caso del ejemplo que habíamos comentado, pues vamos a copiar del archivo que abrimos, le damos un control c, para copiar del que habíamos seleccionado, y nos regresamos al main, y simplemente podemos darle un control A y control B, y pega absolutamente todo, desde el include hasta lo que nosotros habíamos copiado. Entonces, le damos compilar, para verificar que este programa, este, no tiene ningún, este, problema, nos vamos aquí a problemas, no aparece ningún error del problema. Entonces, le damos cargar, y vamos a observar, una vez que cargue el programa, que se habilita el depurador, le damos clic en ejecutar, y observamos en este momento que empieza a parpadear el LED. ¿Qué es lo que podemos hacer? Utilizar otras herramientas, le podemos dar una pausa, podemos utilizar esta herramienta de reset por hardware y reset por software, y en este momento ya se posicionó al inicio del programa, podemos ejecutar paso a paso, a través de este botón, que es equivalente a un F5, o podemos utilizar esa de F6, o salirnos de un procedimiento que es F7, o simplemente correr el programa. En este momento, aquí configuramos, entramos al programa, estamos observando que el LED rojo está apagado, y al momento de darle clic a este, hace un XOR, y se enciende, luego entramos a un programa, nos podemos dar doble clic si queremos que se trunque el programa aquí, aquí precisamente donde está el 12 al lado, en esta barra azul, o azul celeste, le damos doble clic, nos va a aparecer un break, le damos doble clic y lo podemos quitar, este break, para quien ya no vuelva a hacer, en este caso lo que nos queremos es que al momento de correr el programa se trunque aquí, vamos a correr el programa, ya se truncó, y al momento de ejecutar un paso, pues lo que va a hacer es que estaba en 1, ahora va a estar en 0, y nos observamos en el LED que estaba encendido, ahora está apagado, corremos el programa, se vuelve a truncar en esa parte, sabemos que está apagado y al momento de ejecutar esa instrucción, se enciende, aquí estamos emulando el programa, porque en tiempo real nosotros estamos viendo la ejecución del microcontrolador, del programa dentro del microcontrolador, comandado por la computadora, entonces, hasta ahí yo creo que, terminamos el ejemplo del programa ...